En CECOVA Televisión hemos entrado al Hospital de Día del Instituto Valenciano de Oncología para conocer el crucial papel del personal enfermero en una unidad como la oncológica. La enfermera se encarga primero de valorar al paciente, ver la situación en la que se encuentra, luego la observación, ya que los tratamientos pueden crear complicaciones o incluso su propia enfermedad se puede complicar y proporcionarle siempre una atención que sea integral y además especializada. Y es precisamente en el seguimiento que hace durante la fase del tratamiento cuando mayor relevancia cobra la enfermera. Y se obtiene simplemente como una respuesta humana que tenemos casi todas las personas hacia una persona que está sufriendo porque está enferma. Cualquier tratamiento, sabemos que cuando el paciente acude aquí al Hospital de Día viene ya cargado con una serie de miedos, dudas, entonces son muchos factores a tener en cuenta que, como bien digo, nos gusta mucho personalizar lo que es el trato. De igual manera que hoy día se personaliza mucho el tratamiento, pues por lo menos lo intentamos a pesar del tiempo, porque el tiempo para ellos es oro. Ya sea poco o mucho tiempo el que se necesite para completar el tratamiento, la comunicación entre enfermero y paciente es clave en este proceso. Tenemos que pensar que son pacientes que están un poco con la ira, están cabreados contra el mundo y ¿por qué me pasa a mí esto? Un lenguaje, pues está claro, conciso, sencillo. Y todo lo que mejoremos en ese aspecto nos hará que los cuidados a lo largo de su enfermedad y los cuidados en el tratamiento van a ser mejor. Nosotros vemos las exigencias de cada uno, todas las personas no somos iguales, uno es introvertido, el otro es introvertido, uno quiere oír música, otro no quiere oír música. Todo lo que aportemos positivo para que el paciente pueda llevar bien el tratamiento va a ser bueno para él y beneficioso. Y por todo esto, la vocación asistencial se pone de manifiesto cada día en el hospital de Día del Ivo o en la planta de oncología de cualquier hospital. Me emociono porque es verdad, son muy fuertes y hay que aprender mucho de ellos porque te hacen ver que las cosas que tú en el día a día, poquito a poco, para nosotros es... No, el problema lo tienen ellos, el problema es una enfermedad y no nos damos cuenta que en la vida cotidiana tenemos las personas tonterías en las que reparar. Lo mejor para mí en esta profesión es lo que los enfermos nos dan, el CD que te regalan porque lo han cantado ellos, la carta que te escriben y estas son cosas de las que tenemos que aprender. El cáncer es la segunda causa de muerte en España, pero en las últimas décadas han aumentado los porcentajes de curación y calidad de vida de los pacientes y sin duda alguna la enfermería es clave en esto.